Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Club América ya sabe el precio de Omar Campos del Santos Laguna. Las águilas del Club América siguen sondeando la posibilidad de fichar al jugador mexicano de los Guerreros del Santos Laguna, Omar Campos, futbolista que necesitan, para apuntalar la lateral izquierda, una de las posiciones que le han dado problemas al conjunto azul crema en los últimos años. Con el apertura 2023 de la Liga MX a un mes de arrancar, en el América vislumbra la posible salida de Salvador Reyes y tienen en duda la continuidad de Luis Fuentes debido a su veteranía, por lo que Campos es un objetivo para los de Coapa. Ante el interés azul crema, los Guerreros ya le habrían puesto un precio a su jugador, tasándolo en 7 millones de dólares, aunque esperan que el lateral permanezca en el equipo para la siguiente temporada, al menos en su primer semestre, según informó el comunicador Querinius. Santos está tasando a Omar Campos en 7 millones de dólares. Esperan que no salga este verano y que sea hasta enero del 2024 que sea vendido. Pero con dinero sobre la mesa, pues podrían cambiar de opinión. En el clausura 2023 de la Liga MX, Campos jugó 17 partidos en la fase regular, siendo titular en todos ellos, jugando el 97% de los minutos totales. Además del Club América, se rumora que en la Liga MX hay más equipos interesados en los servicios de Campos, quien ha sido sondeado por el Anderlecht de Bélgica y el Galatasaray de Turquía. Por otro lado, Cruz Azul pagó una millonada a Santos, revelan detalles de las ventas. Es un hecho, Cruz Azul está muy cerca de fichar a Mateus Doría, un jugador que ha sido de su interés desde hace varios torneos. El brasileño de 28 años podría ser la nueva figura en la saga defensiva de la máquina para el próximo torneo. Los de Santos están dispuestos a negociar y la operación podría cerrarse muy pronto. La salida de Julio César, Cata, Domínguez parece inminente. La directiva le ofreció un nuevo contrato al defensor mexicano, con una reducción salarial importante, misma que no aceptó. Ante su despedida, el equipo se movió rápido para buscar un reemplazo de calidad y por eso levantaron la mano por Mateus Doría. De acuerdo con León Lecanda de ESPN, Mateus Doría está a una firma de llegar a Cruz Azul. La negociación entre ambos clubes está muy avanzada y la directiva quiere cerrar la negociación para evitar que el América les gane el fichaje. Por si fuera poco, señalan que el fichaje rondaría los 6 millones de dólares por una transferencia definitiva. La escuadra que dirige Ricardo Ferretti está abriendo la chequera para armar a su equipo de la mejor manera posible de cara al torneo Apertura 2023, luego que en el clausura 2023 no hubo mucha efectividad en ofensiva con jugadores como Michael Estrada y Gonzalo Carneiro, así que el halo es buscado como el tercer refuerzo de Cruz Azul. En las horas recientes se ha alimentado bastante el rumor obre la posible partida de Eduardo Mudo Aguirre, delantero de Santos Laguna, hacia el conjunto del Cruz Azul. Esto ha tomado fuerza a raíz de la búsqueda continua que ha tenido el conjunto capitalino del jugador oriundo de San Pedro de las Colonias, Coahuila, desde torneos anteriores y ahora parece que se están dando las condiciones necesarias para que se cristalice ese objetivo. Cabe señalar que en el clausura 2023, el delantero de 24 años únicamente disputó dos partidos, sumando 41 minutos, esto a causa de una lesión. Eso podría quedar de lado cuando se observa el talento que el Mudo le puede aportar a la ofensiva celeste. En tanto, de acuerdo con el portal especializado Transfer Market, la carta del delantero mexicano tiene un valor de 3 millones de dólares al tiempo que se destaca que tiene contrato vigente con la entidad Santista hasta junio del 2024.